Fernando Alonso es una leyenda de la Fórmula 1. Se ha enfrentado a algunos de los mejores pilotos de la historia. Pero, ¿cuáles han sido sus mejores adelantamientos en sus más de 20 años en la categoría reina? Pues en este vídeo descubrirás el análisis de algunos de los mejores adelantamientos de toda la historia. Fernando sale muy bien y lo primero que hace es ir a buscar el exterior porque ve un hueco. Sin embargo, a lo largo de la recta ve que no puede adelantar al Red Bull que tiene delante. En la frenada tiene el Lotus a la derecha y Hamilton se pasa de frenada. Y aquí es cuando Alonso ve la oportunidad. En la curva 1 coge una trazada distinta para poder tener más velocidad en la salida y prepararse el adelantamiento. Fíjate, el resto de pilotos están en la parte izquierda del circuito y Alonso en la derecha. ¿Por qué? Pues para intentar hacer la curva 2 lo más rápido posible y tener mayor aceleración de cara a la 3. Alonso ya estaba pensando dos curvas más adelante. De nuevo, fíjate, en la salida están todos en la parte derecha, Alonso en la izquierda. Y aquí es donde va a buscar el exterior de la curva para intentar hacer un exterior tanto al Lotus como al Mercedes. Son dos adelantamientos espectaculares. En el Gran Premio de Brasil de 2012, Alonso se estaba jugando al Mundial. Y él era consciente de que tenía que adelantar a toda costa tanto a su compañero de equipo como a Mark Webber. Y en la salida de la curva de Junsao empezó a prepararse el adelantamiento. Fíjate que Massa se pasa de frenada. Y Alonso intenta usar todo el piano interior que puede. ¿Para qué? Para hacer la curva lo más recta posible. Y durante toda la subida usa todo el Kersh que tenía. El Kersh era un pequeño motor eléctrico que te daba unos caballos de potencia extra. Él lo usa entero porque sabe que se va a tirar a final de recta. Fíjate que los tres pilotos están siguiéndose el rebufo los unos a los otros. Massa ve que Webber se va a tirar a final de recta e intenta cubrir el interior de la curva. En ese punto, ni Felipe Massa ni Mark Webber tienen el rebufo. Fernando Alonso, en cambio, todavía sigue detrás del Ferrari de su compañero. Aprovechándose esos kilómetros por hora extra que te da el rebufo. Massa, que está más centrado en Webber que Fernando, deja la puerta abierta del interior. Y Fernando, en cuanto está pegado al culo de Felipe, se abre para coger el interior y adelantarlos a los dos a final de recta. Un adelantamiento que podría haber significado un mundial de pilotos. Sin embargo, Sebastian Vettel fue el que ganó el mundial. En 2007, Alonso también se estaba jugando al mundial. Y en el Gran Premio de Alemania, Massa y Alonso se encontraron en pista. Tanto en el podio, como en la pista. Y es que Alonso hizo un adelantamiento brutal. De hecho, el adelantamiento empezó una curva antes. El asturiano intentó salir con más velocidad de la curva anterior. Y Fernando se pegó al brasileño. Massa lo que intentó fue cubrir el interior. Las siguientes dos curvas eran una chicán. Y Alonso sabía que si le aguantaba por el exterior la primera, el interior de la segunda sería para él. Y Felipe lo sabía. Así que intentó arrinconar a Alonso para que no le ganase el exterior. Sin embargo, se consiguió meter en el exterior y adelantarlo por fuera. Massa intentó alargar la frenada. ¿Para qué? Pues para que Alonso saliese muerto de velocidad y no le pudiese ganar el interior de la siguiente. Y ahí es donde llegó el contacto. En la salida se tocaron. Porque Alonso no dio su brazo a torcer. Porque él sabía que era importantísimo tener el interior de cara a la siguiente curva. Sin duda, un adelantamiento espectacular. Pero ese movimiento al asturiano no le hizo nada de gracia. Marca de la casa, le dice al cámara que le siga. La marca, la marca. ¿Dónde está la marca? La marca. Fíjate que eso no se tiene que hacer, le dice Felipe Massa. Si volvemos a 2012, volvemos a ver otro adelantamiento marca de la casa. Alonso se pega al culo de Weber. Y en el último momento trata de salirse de la aspiración. Y va a buscar el exterior del circuito. Y aquí no queda otra. Es ver quién frena más tarde. Alonso para el coche más tarde. Y si te fijas lo intenta colocar en diagonal. ¿Para qué? Pues para que Weber no le coja el interior. De esta manera consiguió adelantar al australiano y ganar una posición. Eso sí, Alonso alargó tanto la frenada que casi se come al coche de delante. En 2006, Alonso se enfrentaba a un rival durísimo. Seguramente el más duro que ha tenido durante toda su trayectoria. Michael Schumacher. Estaba lloviendo en el Gran Premio de Hungría. Y Alonso hizo un adelantamiento bestial por fuera. En una curva en la que normalmente no solemos ver adelantamientos porque no hay espacio. Alonso se tiró con todo y fue a buscar el exterior. Mientras que Schumacher se quedaba por la parte interior. Lo bueno para el español es que por fuera encontró más adherencia y por eso pudo adelantar por fuera al 7 veces campeón del mundo. Ten en cuenta que cuando llueve a veces hay más agarres fuera de la trazada. Por esta razón Alonso consiguió adelantar a Schumacher. Si no, en condiciones de seco este adelantamiento habría sido imposible. Y ahora llegamos a lo que seguramente fue la mejor carrera que ha hecho Fernando Alonso en la Fórmula 1. El Gran Premio de Valencia de 2012. Que pasó del decimoprimer lugar a ganar la carrera. En un circuito urbano y que era prácticamente imposible adelantar. Y es que en la primera frenada era muy difícil adelantar. Porque tener el interior en esa curva significaba tener el exterior en la siguiente. Por tanto no era fácil pasar a los coches de delante. Y la única manera de poder adelantar ahí era adelantar por el exterior. Algo que es prácticamente imposible. Pero Fernando lo hizo. Y no una vez, sino dos veces. El adelantamiento que hizo a Weber empezó en la curva anterior. Alonso vio que Weber se pasó unos metros del vértice. E intentó salir con más velocidad. Fíjate como usa toda la pista. Y nada más pone el volante recto empieza a usar el Kersh para tener unos caballos de potencia extra. Y durante toda la recta va a rebufo del Red Bull. Hasta que llega el momento de frenar. Para defender en esta curva lo único que tienes que hacer es cubrir el interior. Es prácticamente imposible que te puedan adelantar por fuera. Y Weber lo sabía. Por eso se tira hacia el interior. Alonso al verlo hace un movimiento a última hora para intentar alargar la frenada y adelantarlo por fuera. Y al frenar Alonso lo que hace es poner el volante recto e ir a buscar el piano exterior. Y Alonso tenía que correr muchos riesgos. Porque aguantar el exterior ahí es muy difícil. Pero si lo consigues lo tienes adelantado. Alonso alarga la frenada y tiene el interior de cara a la siguiente curva. Así que consigue adelantar a Weber. E hizo un movimiento prácticamente idéntico para adelantar a Grosjean. Eso sí, el riesgo era extremo. Porque si el piloto del interior no colabora. Hay contacto y se acaba la carrera para los dos pilotos. Y ahora volviendo a uno de los años más polémicos de toda la historia, 2007. En el Gran Premio de Bélgica vivimos un adelantamiento bestial a Lewis Hamilton. Alonso en la salida fuerza a Hamilton fuera de la trazada para intentar que salga con menos velocidad y poder adelantarlo. Sin embargo, Hamilton es consciente de ello. Y lo que hace es intentar irse por fuera y evitar la moqueta para no perder tracción. Hamilton está por delante, pero Fernando viene con más velocidad. Y a medida que se van acercando a Orrush, Alonso cada vez está más cerca y a la entrada de la curva están en paralelo. Hamilton tiene el interior del primer vértice. Sin embargo, Alonso, si le aguanta el exterior por ahí, tendrá el interior de cara al siguiente vértice. Y ahí tendrá toda la ventaja. El español consigue aguantar por fuera y, por tanto, de cara al siguiente vértice tiene toda la ventaja. Y Hamilton le deja el espacio justo para que no haya contacto. Así que Alonso adelantó en la curva más famosa y legendaria de toda la Fórmula 1. En 2014, en Silverstone, Alonso hizo una obra maestra. Adelantó por fuera a Sebastian Vettel en una de las curvas más rápidas de todo el campeonato, la curva de Cops. Alonso de la curva anterior sale con más velocidad y Vettel se da cuenta. Por eso se intenta poner en la zona derecha del circuito, porque Vettel sabe que adelantar por fuera ahí es prácticamente imposible. Sin embargo, Alonso decide quedarse por fuera y se tira con todo. Aquí hay que tener una confianza bestial en el coche y en que vas a entrar a la curva, porque es de extremadamente alta velocidad y un mínimo error aquí significa tener un accidente. Tal y como les pasó a Verstappen y Hamilton en 2021. Pero es que además, Alonso lo calcula todo a la perfección, tanto para darle el espacio justo a Vettel para que no se toque, como también para poder tomar la curva y no pasarse en la salida. Y este sin duda es uno de los mejores adelantamientos, porque el Ferrari de aquella época era muchísimo más lento que el Red Bull. Algo que añade aún más valor a este movimiento. Sin embargo, unas vueltas más tarde, Sebastian Vettel le hizo algo parecido en la misma curva. Y ahora vamos a ver un adelantamiento marca de la casa. Es el típico adelantamiento de Fernando. Hamilton intenta cubrir a Fernando por el interior. En cambio, el asturiano trata de ir por fuera y forzar a que Hamilton haga una trazada distinta, para de esta manera que salga con menos velocidad. En el vértice, Alonso deja que Hamilton pase de largo para colocarse por fuera de cara a la siguiente curva. Una curva que el que tiene el interior tiene la ventaja y Alonso lo sabe. Por eso, deja pasar de largo a Hamilton otra vez. Intenta de nuevo forzar la trazada del inglés para salir con más velocidad. Y esta vez sí que tiene su oportunidad porque sigue una larga recta. Alonso pone el coche recto y da gas mucho antes que Hamilton. Por tanto, tiene mucha más velocidad. Y ahí ya sí que consigue el adelantamiento. Y es el típico adelantamiento de Fernando Alonso. Trata de forzar la trazada del rival. Pero es que 11 años después, volvió a hacer lo mismo a Lewis Hamilton. Alonso, en el Gran Premio de Bahrain de 2023, iba por fuera en una de las frenadas más difíciles de todo el calendario. Porque frenas mientras giras y es muy fácil bloquear el neumático y pasarte de frenada. Alonso estaba por fuera y Hamilton se pensaba que Alonso le haría un exterior. Así que lo que hace el inglés es irse hacia afuera para bloquear al asturiano. Y rápidamente se tira hacia el interior y levanta presión del freno para intentar colarse en ese hueco que ha dejado Hamilton. Y ahí ya cuando se ha metido al interior, lo único que tiene que hacer es tratar de parar el coche. Algo que no es sencillo, pero es que el que tiene el interior en esta curva, tiene la posición ganada. Y en 2005 seguramente vivimos el mejor adelantamiento de toda la carrera deportiva de Fernando Alonso. Y esto no era simplemente un adelantamiento, sino que era un cambio generacional. Este adelantamiento marcaba el final de la era Schumacher y el inicio de la era Alonso. Ambos estaban luchando por el mundial y Alonso sabía que tenía que adelantar a Schumacher como fuese. Así que en la recta trasera de Suzuka cogió el rebufo del alemán y en la curva más rápida de todo el circuito y una de las más difíciles de todo el mundo, se tiró por fuera. ¿Por qué? Pues porque Schumacher sabía que adelantar por fuera. Ahí era prácticamente imposible. Así que el alemán cubrió el interior y le dejó al español el exterior. Pero Fernando en vez de levantar el pie se la jugó y mantuvo el pie abajo. De hecho le dio el espacio justo a Schumacher para que no hubiese contacto. Dejarle menos espacio significaba que Schumacher se chocase contra él. Y dejar más espacio de la cuenta significaba que el asturiano no podría dar la curva. Así que lo hizo perfecto para poder adelantar por fuera al alemán. Finalmente Alonso en Brasil se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!